El equipo de las villas si tenía... Impetuosos salieron los paquidermos al Coloso del Cerro y no creyeron en el Rey de la Selva. Al extremo de ganarle el partido del sábado por nocao de 21 carreras a 6. Cuarto desafío que en la historia de las series nacionales los de La Habana pierden con marcador más abultado. La ofensiva sureña no perdonó el picheado abridor de sus rivales, que aparecía entre los mejores del país en el joven certamen. El lanzador capitalino Brian Chich en el capítulo de apertura fue castigado, quien tuvo que abandonar el montículo por una lesión en el brazo de lanzar. Después, los seis relevistas que empleó el manager de Dos Azules no se hicieron justicia. Por Cienfogos sobresalieron al bate César Prieto de 6-5, además de Pablo Quesada, Luis Enrique González y Richel López con 3 hicks per cápita. El resto de los peloteros regulares de la Perla del Sur al menos conectaron uno o dos imparables. En la primera entrada a la artillería sureña fabricó ocho carreras, fruto de 6 hicks y 3 boletos. Aparentemente sería un desafío fácil, pero Abel Campos, serpentinero abridor de Cienfogos, tuvo que abandonar el montículo en el inning de apertura. Permitiendo seis anotaciones, el juego 8-6 en el latino, Alain Álvarez se arriesgó y trajo a José Antonio Osuna. El muchacho se creció y de qué manera. Logró el lado que faltaba para cerrar el primer episodio. Después caminó todos los juegos sin permitir anotaciones y solo tolerar tres imparables y llevarse el triunfo. Vendría el juego del domingo, que desde la entrada inicial, los sinfogueros tomaron el mando por hick de César Prieto e impulsado por Daniel Pérez Pérez frente al serpentinero capitalino Yandy Molina. En el cierre de ese episodio, dos boletos de Asmán y Insua, tres hicks y un batazo a los jardines sirvieron para los capitalinos tomar el mando. Tres a una. Después de ese inicio incierto, Insua se autorrelevó. En el segundo episodio, base por bola de Richel López y jorrón de Félix Rodríguez sirvieron para empatar el juego a tres. En el tercero, por error del jardinero capitalino, Pávez llega al inicial. Hicks de Yungel Ibáñez y jorrón de Juan Miguel Soriano fue suficiente para que los sinfogueros tomaran el mando seis a tres. Destacar que Insua después retiró de forma consecutiva a todos los bateadores que enfrentó. En el sexto episodio, hicks de Luis Vicente Mateo y Luis Enrique González dieron la séptima carrera a los elefantes. Con el juego 7 a 3, final de esa entrada, llegó la lluvia al latino. Ya válido el desafío, 100 fuegos completa la primera barrida de la temporada y la segunda victoria del torneo para Yasmán y Insua. Ahora los elefantes presentan balance de nueve victorias y siete derrotas. Durante martes, miércoles y jueves enfrentarán en su cuartel general a la novena de Villaclara, equipo con buen bicheo y entre los punteros de la serie 60. Por lo que se augura tres partidos muy disputados, donde se podrá corroborar si la ofensiva sureña es capaz de descifrar el picheo rival. Deportiva, Primitivo González, Notisur.